Becky G, esta cantante de descendencia latina, es acusada por varios medios de comunicación por promover la pedofilia por su canción hit, Mayores. Y todo esto sucedió después de que en una escuela primaria, unas niñas en pleno convivio empezaran a cantar a voz y pecho, Mayores diciendo, a mí me gustan más grandes, que no me quepan en la boca. Los besos que quiera darme y que me vuelvan loca. Claro que el doble sentido se maneja mucho en esta canción y si no me crees, hay que ver un pequeño pedazo. ¿Y tú qué piensas de esto? Déjamelo saber aquí abajo en la caja de los comentarios. En lo personal a mí no me molesta para nada porque bueno, son nuevas generaciones. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones de CES Éxitos 91.3.